Fidalgo, brazo derecho arriba, es Dani Gómez el que forma la barrera unipersonal que está colocando Hortolá, ahí le está diciendo las cosas, coloca la línea, se sitúa Dani encima, Fidalgo al lanzamiento, cinco jugadores del Real Madrid-Castilla dentro del área, ahora seis con Marvin Va Fidalgo, rosquita arriba, dentro, dentro, que borazo, y ahora seis con Marvin Va Fidalgo, rosquita arriba, dentro, dentro, que borazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!